Hola amigos de Cinema Plus, soy Yesenia Valencia, actriz y gerente de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares. Todos ingresen a www.smartfilms.com.co y participen. La economía naranja estamos viendo una tendencia mundial, realmente cada vez tener más conciencia económica sobre la creatividad, sobre los procesos creativos. Caracol Digital está buscando un montón de contenido, entonces la producimos con ellos y ellos están tratando de comercializarla por su cuenta. Pero funciona y es a través de teléfonos celulares, es otra forma de consumo, es otra manera de monetizar contenido. Dejemos tanto selfie, tanta chateada y usemos ese aparato para contar historias. Todos tenemos historias que contaron, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí los estamos esperando en Smart Films 2017, Economía Naranja a la Práctica. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.